¡Palestina! ¡Estamos acá para apoyar a Palestina, a la gente que está en Palestina, a los campamentos de Estados Unidos. Creo que también es en apoyo a nuestros hermanos que están reprimiendo con violencia en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en más de 60 universidades en Estados Unidos. Y pues justo lo que se busca es hacer como un efecto dominó.